Sírvame más que bebé Quiero matar esta pena La que me dejó esa ingrata Y es una mala condena Solo en las copas me pierdo Pues no tengo otro camino Mi corazón vive triste Ella me dio este destino Mi corazón vive triste Ella me dio este destino Unos me gritan cobarde Me dicen deja de verla Porque te acabas la vida Es que me muero sin ella Solo en las copas me pierdo Pues no tengo otro camino Mi corazón vive triste Ella me dio este destino Mi corazón vive triste Ella me dio este destino Dios que me ve en mi amargura Tampoco escucho mis quejas Por eso vivo borracho Porque sufriendo me deja Solo en las copas me pierdo Pues no tengo otro camino Mi corazón vive triste Ella me dio este destino Mi corazón vive triste Ella me dio este destino Ella me dio este destino Gracias.